El Saludo de Sonia Alessio 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 La noche del 24 de marzo de 1976, los militares entraron al sindicato y asesinaron entre 110 y 70 balazos que efectivamente exauro y altura eran 100 en el sindicato. A cinco días de ese asesinato, escribe Eduardo Rosemay, un escritor y creador fallecido en Tucumán, muy querido por nuestra organización, ahora, transcribe el acta que se labró en el lugar del asesinato de estos compañeros que eran de la Secretaría General de la CETEGA. Había que matar a un maestro, como ejemplo reaccionador, ese mismo 24 de marzo. En ese acta, labrada por un comisario y con un sumariante, entre otras cosas, decía, a los 29 días del mes de marzo, los 29 días del mes de marzo, siendo las 10 y 9, no 19, 10 y 9. En la calle Congreso, 230, no 230. Con estos errores de ortografía, también se detallaban en cierta graciosamente todas las cosas que había en el lugar. 10 y 9 toallas con H, 7 camisas, 2 sardos, 2 roferos, 1 canto, 1 poichón, y hacían una descripción casi minuciosa de un orden que terminaba diciendo que ese era el lugar donde se habían hallado los extintos Isauro, Isauro y Arturo Arancín. Ese acta fue escrita por un alumno al que Isauro no pudo terminar de enseñar los errores de ortografía. Pero los errores de ortografía no son nada comparado con lo que Isauro no pudo terminar de enseñar ese alumno, que es decir la verdad. Porque donde dice extinto en el acta, debía decir asesinado. Porque extinto es algo que se extingue, que se apaga por su propia inercia. No es lo mismo que decir asesinado. Por eso nosotros no nos puede llevar otros 40 años decirle al Estado que es asesino. Porque en el 15 de octubre de 2015, 39 años después, recién se logró en este país la restitución del regasgo de Isauro Arancín como transporte de educación. Un regasgo que desde el 24 de marzo estaba en el Ministerio de Educación y en ese regasgo, a partir del día 25, figuraba abandono de trabajo. 39 años, Isauro Arancín estuvo como un sujeto que no fue más a trabajar. En un acta, en donde en vez de decir extinto, decía debería haber dicho asesinado. Entonces no nos puede llevar otros 40 años decirle en la cara al Estado si es asesino. Porque después de 39 años, el día 15 de octubre de 2015, se restituyó el regasgo a la hermana aún viva de Isauro, Italia, Arancíbia, en un legajo en donde la OPA ahora consta docente asesinado, víctima del terrorismo de Estado. Entonces, nosotros como trabajadores necesitamos mucho espacio para poder decir y escribir la verdad de estar con nosotros. Por eso es muy valioso, por eso nosotros nos queremos esperar, queremos ser sujetos protagónicos para ser protagónicos de poder decir la verdad en la perspectiva de la empresa trabajadora y que no nos lleve cuatro 40 años. Bueno, gracias. 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 Gracias.